¡Wa! ¡Way! ¡Wi! ¡Wa! ¡Wu! ¡Muy bien! ¡Wa! 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 De Walter ¡Way! 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 de webcam ¡Wi! 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 ¡Way! 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 Woh 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 U de Wuhan. Practico y aprendo. Elige las sílabas con las que inicia la imagen. Waffle. Muy bien. Waterpolo. Wifi. Excelente. Washington. Muy bien. Realiza el siguiente dictado. Walter. Walter. We. Lee. Willy. Wi. Fi. Wi. Fi. Wi. Wi-fi. William tiene Wi-fi o Wi-fi. Walter juega waterpolo. Willington está con William. Gua. Wi. Gua. Wi. Wa. We. Wi. Wa. Wu. ¡Gracias!